Pues que yo creo que más Madrid tiene que entender que no compensa ni manchar la imagen de la ciudad de Madrid ni insultar a los turistas de otros países para poder hacer política. Que la política no consiste en tratar de sacar ventaja menoscabando la imagen de la ciudad de Madrid, no es una ciudad de borracheras y al mismo tiempo hay que tratar de no insultar a los turistas que vienen. Los datos están ahí, es que se dice claramente, nosotros en el mes de enero recibimos el 5% de los turistas franceses que vinieron a Madrid y en segundo lugar los turistas franceses que vienen a Madrid no vienen a beber, vienen, insisto, a nuestros teatros, a nuestros cines, al teatro real, a disfrutar de la cultura. Somos la única gran capital europea que en estos momentos tiene abierta prácticamente toda la cultura y ese es un atractivo innegable y por tanto le diría más Madrid que no tenga ya conflictos con los maireños pero que tampoco tenga conflictos diplomáticos en la medida de lo posible por hacer campaña sobre todo.